Iñaki Urdangarin es pillado de nuevo caminando de la mano de una mujer y no es Aino Armentia. El ex de la infanta Cristina encuentra su refugio ideal. ¿Qué es el ex de la infanta Cristina? Desde ese entonces, la familia Urdangarin están vuelta en una verdadera pesadilla mediática que será difícil de olvidar. Cada aspecto del ex de la infanta Cristina está siendo analizado detenidamente, desde su sueldo, su trabajo, sus amistades y sus salidas en su tiempo libre. A pesar de todo, Iñaki Urdangarin no se esconde, y ahora se deja ver como nunca de la mano de otra mujer. Es que a pesar del difícil y mediático momento que está pasando, el jugador de balonmano siempre contará con el apoyo fiel de su madre, Claire Liebaert, con quien convive y también comparte tardes de paseo en la ciudad de Vitoria. Con la matriarca tiene una excelente relación, y las últimas imágenes de la revista Ola lo evidencian. En las fotografías expresivas se lo ve a Iñaki de la mano con Claire disfrutando de una tarde de invierno, protegiéndose del frío con gorros, guantes y sacos, y aprovechando de un cotidiano momento de paz. Con este pequeño gesto de madre e hijo, demuestran que su familia está unida, y saliendo adelante a pesar de que las bombas mediáticas exploten cerca. La matriarca del clan es una inspiración para Iñaki Urdangarin y sus seis hermanos. Proveniente de Bélgica, Claire se mantiene perfecta a sus 86 años, y reparte su amor entre los 24 nietos que le han dado sus hijos. Su familia es su fuente de fuerza y orgullo, y es donde ha encontrado la energía para salir adelante cuando debió enfrentar la dolorosa muerte de su marido, Juan María Urdangarin. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!